Este canal participa en el programa EA Creator Network. ¡Hola, Birdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los Sims. Birdy, ¿quieres que tu Sim sea el rey de los reyes en los restaurantes del mundo de los Sims? Pues te vengo a enseñar los mejores trucos para tener un restaurante de 5 estrellas. Y sí, uno de los requisitos para poder tener un restaurante es tener el pack de contenido de Escapada Gourmet. Yo creo que es uno de los mejores, que merece la pena, ¿vale? Vale 20 euros, pero si lo cogéis en época de rebaja es un poquito más baratito. Así que, Birdis, aprovechadlo. Y sobre todo, si te gusta este tipo de vídeo, que sea de tutoriales, deja aquí un grandísimo like, Birdis, porque entonces yo así me doy cuenta y os traigo más vídeos de este tipo. Nada, nos vamos nosotros al juego y a ver qué nos encontramos. Pues aquí un restaurante, porque lo primero que tenemos que hacer es descargar restaurantes de la galería si no tenemos ninguno. Entonces os enseño cómo. Nos vamos aquí a la bombillita, estando en el modo de construcción, que esto es muy importante, nos vamos a la bombillita y aquí nos vamos al apartado que dice Galería. Entonces marcaremos aquí la palabra solares y podremos seleccionar, pues bueno, el tamaño del solar, porque realmente es de 30 por 20, este en el que yo estoy. Marcaré 30 por 20, pero lo más importante es que aquí en tipo de solar nos vamos a ir casi abajo del todo y seleccionaremos restaurante. Aquí nos van a salir restaurantes creados por la comunidad Shimmer. Pero si yo desaparezco un momento, yo os aconsejo que pongáis popular ahora mismo o lo más popular, porque os digo sinceramente, así os van a salir los mejores restaurantes que hayan por el mundo. Por ejemplo, este se ve preciosísimo. Y ahora Birdis llega el momento de poder entrar con nuestra sim en el juego, ya la tenemos aquí. Y nos iremos a este apartado que dice negocios en propiedad. Vale, entonces ella tiene aquí un negocio, pero podemos comprar todos los restaurantes que nosotros queramos. Así que vamos a darle a comprar un restaurante y nos saldrán todos los mundos del juego de los Sims. Así nosotros podemos seleccionar dónde está el restaurante. El mío está en Oasis Spring, así que yo viajaré a este mundo y lo voy a seleccionar porque sería este. Vale, justamente el que estábamos visitando antes. Aunque en verdad también tenemos otros que nosotros podemos comprar. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, este me deja comprarlo, pero este no. ¿Por qué? Porque este ya está comprado por otra persona, o sea, va a ser por mí, ¿vale? Pero si estuviera comprado por otro sim, tampoco me dejaría. Vamos a comprar este de Grill Cheese Dinner. Vale, una vez dentro, vais a ver que lo primero que nos aparece es esto, que dice transfiere fondos a tu negocio. Entonces nos tenemos que fijar muy bien la cantidad que nosotros queremos transferir. Por ejemplo, voy a transferir 200.000 porque esta mujer tiene mucho dinero y lo haremos de fondos de la unidad doméstica a el restaurante. También podemos hacerlo al contrario, si tenemos dinero, claro. Si no, no. Entonces podemos hacer estas transferencias. Yo lo recomiendo porque está bien siempre que tengáis dinero dentro de vuestro restaurante. Virgis, importante. Antes de abrir vuestro negocio, aseguraros que tenéis el puesto de Metrer, ¿vale? Que aquí es donde van a recibir a los clientes. Que tengáis mínimo una cocina. Aquí tenemos dos porque contrataremos a dos chefs. Y también que tengamos estos puestos que es donde van a tirar los platos sucios. Porque si no, se nos van a quedar platos por aquí y va a quedar todo marranote. Nosotros podemos coger los platos y llevarlos aquí y ya queda limpio, ¿eh? Para que veáis que esto es como un fregadero. Y antes de abrir, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vendremos aquí a nuestro restaurante y sí, tenemos que contratar a gente. Le daremos a gestionar los empleados y aquí tenemos que empezar a contratarlos. A ver, habilidades que hay que tener en cuenta. Coctelería y cocina. Y sobre todo, contratar a gente joven porque los mayores ya deben de estar jubilados. Ya quieren irse a la playa, quieren irse de viaje y estas cosas. Yo suelo contratar a gente que está joven. Por ejemplo, Leslie. Sí que es verdad que tienen todos los niveles bastante bajos de coctelería y cocina. Sobre todo al principio cuando te los muestran aquí. Pero bueno, estas van a ser mis camareras, si no me equivoco. Ah, no, mis chefs. Ellas van a ser mis chefs porque salen aquí. Entonces, ahora vamos a coger al metre. Metre solamente sería uno. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? La habilidad de comedia y la de carisma. ¡Ondie, chicos! Tenemos aquí a una chica que tiene carisma 4. Yo creo que esta vale mucho la pena, aunque esta se le ve bastante maja, se le ve bastante simpática. Vamos a coger a Hayden como metre que va a recibir a los invitados. Tenemos también el tema de los camareros. Vale, camareros, ¿qué habilidades nos requieren? Pues el de fuerza para poder sujetar todas las bandejas y que no se les caiga. Y el de carisma para establecer la relación pues con los clientes. Mirad, madre mía, Livina. A esta no la podemos contratar, pero tenemos aquí a Nora. Nora, mirad qué bien tiene las habilidades. Pues tenemos a Nora. ¿Quién más? Hemos visto aquí a alguien más subida. Avery. Avery también los tiene subidas. Y lo que os quiero comentar es que este de la barra no os va a salir a vosotros. Es por un mod que yo tengo instalado. Vale, ahora ya están todos contratados. ¿Qué más hacemos? Pues nos vamos aquí a ajustes de restaurante. Todo esto antes de empezar. En los beneficios, ¿cómo los queremos? Vamos a empezar hoy, así que 125. No queremos pasarnos. Podremos subir hasta el 300, pero esto cuando tengas las 5 estrellas. No lo hagas antes. Publicidad. Podemos invertir, por ejemplo, en un paquete de plata de 120 simoleones al día para hacer un poco de publicidad. Y que venga más gente. También podemos editar el menú del restaurante. ¿Qué sugiero? Claro, mis chefs tienen ahora mismo el nivel de cocina bajo. Por lo que yo diría que pongáis cosas de dificultad 1. Lo que yo sí que os recomiendo es que conforme vayáis subiendo los niveles de vuestros empleados, pues podáis poner otras cosas como nirvana de manzana, mar de fuego y cosas más complicadas. Vale, pues esto ya lo tendríamos, chicos. Ya estamos preparados para abrir el primer día al restaurante. Le daremos aquí a abrir. ¿Y qué va a suceder? Pues que los empleados van a venir aquí corriendo. O sea, esto ya está abierto al público. Vale, cosa que tenemos que hacer cada vez que nosotros abramos nuestro negocio. ¡Wow! Ya empieza a venir gente. ¡Madre mía! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez que llega la publicidad! ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues nos vendremos aquí, por ejemplo, a nuestros trabajadores. Entonces, que esta es una de las camareras, le daremos a gestionar a Tania y sobre todo le daremos a costear formación. Empezaremos con las formaciones breves y a todos les vamos a dar una formación. ¿Para qué? Para que suban sus habilidades. Así nuestra simposidad directamente hablará con ella y le dirá, mira, te voy a costear una formación. ¿Qué te parece? Acordaros de hacer esto con todos vuestros trabajadores, con los chefs, con los camareros, con la metrer, con todos, gestionar y le daremos a costear formación a todos. A esta ya se la hemos costeado. Pues ahora vamos con esta otra. Con todos, chicos. No nos podemos dejar a ninguno. Estarán encantados y dirán, genial, justo lo que quería, poder ir a una clase en mi tiempo libre. A ver, no les va a sentar muy bien a algunos, pero si los mantenemos contentos, eso es lo bueno. Podemos mantenerlos contentos de otra forma, dándoles a gestionar y también, por ejemplo, preguntar qué tal, elogiar. Si vemos que ellos suben sus habilidades, que lo podremos comprobar cada día aquí en nuestro restaurante, en gestionar empleados, si vemos que esto lo van subiendo, nosotros les daremos ascenso, ¿vale? Porque si no, se van a mosquear. Pero bueno, de momento está bien en cuanto a empleados. Eso es lo que tenemos que hacer cada día. Entrar y costear la formación. Siguiente. Tenemos que estar pendientes de nuestros clientes que ya han empezado a entrar. Están, bueno, la verdad es que están bastante contentos con la bienvenida que les estamos dando. Pero lo que tenemos que hacer es darles aquí a nuestros invitados y darles al apartado de gestión. Entonces le daremos a dar la bienvenida, ¿vale? Y como veréis, pues tenemos muchas más cosas, como priorizar la comida, comprobar la mesa. Este no, este es del mote. Lo primero que haremos es darles la bienvenida. Es lo único que nos dejará, pues, hacer al principio. Vamos a ir dándoles la bienvenida a todos los que entren a nuestro restaurante. Sí que estos están un poco moscas. ¿Por qué? ¿Por qué están así un poco como decepcionados? No entiendo nada. ¿Qué os está pasando, chicos? Hola, bienvenidos a mi restaurante. Bueno, parece ser que estas dos mesas están controladas. Fantástica. Hola, ¿qué tal? Está diciendo que la bienvenida es buena. Y por eso nos acaban de dar aquí puntitos de ventaja. Mirad qué rápido que sirven la comida, ¿eh? Mirad qué rápido que van sirviendo. Bueno, aquí tienen la comida. Vamos a ver cómo se la toman. Sus reacciones son muy, pero que muy importantes porque veremos si la comida es de buena calidad o no. Calidad normal. Bueno, estamos viendo que no es la mejor del mundo, ¿eh? Bueno, sí, les ha gustado, les ha gustado. Mirad que ya se van súper contentos. Y ándale. Vale, tenemos aquí... ¡Ay, no, no, no! Están enfadados. ¿Por qué? ¿Qué les está sucediendo a estos? ¿Qué les ha pasado? Tenemos que darles una bienvenida, chicos. Una buena bienvenida a gestión. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a comprobar la mesa. Que todo esté bien. ¿Qué os ha pasado? ¿Por qué estáis tristes? Yo os atenderé. Bueno, cuantas más interacciones nosotros lleguemos a hacer con las mesas, nos irán dando aquí puntitos de ventajas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podremos canjearlo a lo largo del día por clientes curiosos, camarero adicional, avalancha de clientes, que esta es buenísima. Por ejemplo, los ingredientes de más calidad. También va muy bien para mejorar nuestras reviews. Clientes pacientes. Iría bien, por ejemplo, para estos que tienen dos estrellas. Por ejemplo, chef adicional si tenéis más cocinas. Menos costes en las formaciones que hacéis de cara a vuestros trabajadores. ¿Veis? Son muy buenas recompensas. Esto es buena señal, chicos, porque al final se van con dos estrellas. Nosotros hemos mejorado nuestro restaurante a calidad 2. No está nada mal, pero podemos hacerlo todavía mejor. ¿Sabéis por qué sucede esto? ¿Por qué no nos dan tantas estrellas? Porque vamos muy lentos sirviendo la comida. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro nivel, nuestro nivel de cocina de nuestros trabajadores es todavía bajito. Así que no pueden ir tan rápidos. Por eso tenemos nivel 2 nada más entrar. Vemos que están muy y muy disgustados. Otra opción que podemos hacer es gestionar. Podemos invitarles a la comida o ofrecer, por ejemplo, las bebidas o el postre gratis. Entonces, esto mejoraría su situación con los clientes y haría que mejoraran las estrellas. De hecho, las estrellas están mejorando nada más en el primer día. Bueno, dice, me gustaría invitar a esta mesa a una ronda de bebidas gratis. Si me lo permiten, les recomiendo el agua. Fantástico, les invitas a agua. Me parece maravilloso. Sí, aquí están diciendo también que los tiempos de espera que son buenos. Ahora después veremos toda la review. Pero si nosotros queremos cerrar ya el restaurante, veremos de darle aquí a la zona del meter y darle a no admitir a nuevos clientes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así ya no entra ninguno nuevo más y nosotros podremos ir cerrando. Además, hemos abierto como a las 7 de la mañana y son las 5 de la tarde. Nuestros trabajadores empiezan ya a estar un poquito más cansados. Y ya no rinden tanto. Mirad sus caras. Sus caras ya son de cansancio. Esto lo tenéis que tener en cuenta. Chicos, 3 estrellas en el primer día. Esto es una pasada. Vamos a dar la bienvenida a esta mesa que han sido los últimos clientes que han podido entrar aquí. De momento están contentos. Están diciendo que el servicio de este sitio está fantástico. Estamos mejorando el servicio. ¿Vale? 4 estrellas nos están dando aquí. Aquí también nos están dando 4 estrellas. Estamos mejorando. ¿Ya habéis terminado? Oh, fantástico. Gracias por venir aquí a comer. ¡Guau! Pero nuestros trabajadores, lo que yo os he dicho. Dice, esta trabajadora, una de nuestras camareras, ya se ha quitado hasta el traje. Porque dice que empieza a estar cansada de trabajar durante tanto tiempo. Es normal. Nuestros trabajadores se van cansando y nosotros tenemos que cerrar rápido. Bueno, vamos a servir a estos últimos clientes y ya terminaríamos. Dice, Leslie empieza a estar cansada. Hayden empieza a estar cansada. No podemos tener a nuestros trabajadores tanto rato. Pues nada, señoras y señores, ya hemos terminado el servicio por hoy. Se ha terminado. Os podéis ir todos a casa. Le daremos aquí a cerrar y nos aparece el resumen del día de hoy. Para ser el primer día de apertura del restaurante, no está nada mal. Tres estrellas si seguís todos los pasos que os he enseñado. Costear las formaciones a los trabajadores nada más abrir el negocio. Darle también la bienvenida a todos nuestros clientes. Y sobre todo, comprobar las mesas. Con esos tres pasos, mirad que he conseguido las tres estrellas en un único día. Vale, nos dice ventas, nos dice los costes de los ingredientes. Bueno, al final, solamente he ganado 73 simoleones. Pero lo que nosotros nos tenemos que fijar es en el ambiente. Dice que es excelente. La decoración les encanta. Eso sí, opciones a mejorar. La calidad de la comida. Como ya os he dicho, estaban en el nivel 1 de cocina. El servicio, que bueno, que tenemos que ofrecer formación a los maestres y camareros para que mejoren sus habilidades. Vale, pues estamos ofreciendo ya las formaciones. Así que todo esto irá mejor. Y aquí los informes de los empleados. Nos pone lo que están subiendo de habilidades. Fijaros que si nos ponemos encima nos dicen el nivel que han subido mientras trabajaban. Birdies, empezamos un nuevo día y ahora ya estamos listos para volver a nuestro restaurante. ¿Cómo lo haremos? Pues nos vendremos aquí a negocios en propiedad. Seleccionaremos nuestro restaurante porque podemos tener varios. Seleccionaremos el nuestro y le daremos aquí al icono de ir al lugar. Vale, pues día de abrir el restaurante. Pero antes tenemos 1200 puntos de recompensa. Yo lo que os recomiendo es darle al de cliente paciente. Este va muy pero que muy bien. Otro que sí que tenéis que poner es el de opciones de calidad de los ingredientes. Este los mejora. Cogedlo en cuanto podáis. Y el último que yo sí que os recomiendo es el de menos costes de formación. Porque así no nos gastaremos tanto dinero en que nuestros trabajadores pues estudien. Entonces lo que voy a hacer es abrir el negocio de nuevo. Y como os he dicho antes, lo primero que hacemos, gestionar. Le daremos sobre todo aquí a costear formación. Todavía estamos en formación breve. A esta otra camarera me sale la formación estándar. Esto quiere decir que ella tiene pues muchísima mejor sus habilidades. Vamos a mirar por ejemplo Leslie. Costear la formación, ella es breve. Pero por ejemplo tenemos a la METRE que sí que dice formación estándar. Todos los que ellos digan formación estándar tenéis que cogerlo. Aunque sí que os va a costar un poquito más caro las formaciones que bueno que tienen más nivel. Pero chicos os puedo decir que realmente vale la pena. Genial. Y ahora para que no estén enfadados nuestros trabajadores. Nos vendremos aquí a gestionar empleados. Y vamos a examinar sus habilidades. Vale, vemos que Leslie ha subido un poquito la habilidad. Hacerle un ascenso porque es que si no se va a sentir mal. Vamos a ascender a Leslie. Entonces ella va a ir. Va a hablar con nuestra chef. Se va a poner contenta. Va a decir ¿un ascenso? ¿En serio? Para mí. Pues claro ya era hora. Quiero decir gracias señora reina. Y así pues tendremos a nuestros trabajadores contentos. Hacedlo a los dos chefs. Si están en el mismo nivel. Porque si no uno va a sentir celos del otro. Sabéis. Tenemos que tener a todos contentos. Siempre y cuando vosotros tengáis un momento. Yo lo que os recomiendo es que vayáis a la mesa. Y darle a comprobar la mesa. Esto hará que vuestros clientes se encuentren muchísimo mejor. Vale entonces. Hola ¿qué tal? ¿Cómo va esta comida? Genial. Fantástico. Mirad que el servicio lo agradece. Bueno aquí ha entrado un cliente nuevo. Daremos la bienvenida. Y daremos a comprobar la mesa. Lo haremos todo a la vez. Así mejoraremos. Y además no nos tiramos tanto rato caminando de un lado para otro. Esta es una estrella famosa. Vamos a priorizarle la comida. A ver si esto hace que esté un poquito más contento. De momento están todos con cuatro estrellas. Verdis esto es maravilloso. Vale. Hemos priorizado la comida. Uy. Este está con tres. ¡Uh! Mirad cuatro estrellas. Cuatro estrellas. Lo estamos consiguiendo. ¿Veis qué fácil que es poder tener un restaurante? Y segundo día de apertura es. Vale Virdis. Ya se han ido todos los clientes. Ya no nos queda nada por aquí. Así que vamos a cerrar. Y nuestros ingresos han sido menores. Porque nuestras formaciones son todavía más caras. Pero lo importante es que hemos hecho bastante más ventas que el día anterior. Nuestras críticas han mejorado. Entonces servicio es excelente. Lo que hay que mejorar es la calidad de la comida y el toque personal. Dice prueba relacionarte más con los clientes. Esto es lo que tenemos que mejorar si queremos conseguir las cinco estrellas. Virdis. Tercer día que abrimos el restaurante. Y ahora ya como mis chefs tienen mejor calidad y sus formaciones van mejor. Lo que hemos hecho es seleccionar más niveles de comidas y de bebidas. Hemos cogido dificultad de cuatro y de tres en todas las comidas. Ya veis que los platos son más variados. Hemos cogido incluso nigiri. Espero que no se nos muera ningún cliente. Y vamos a intentarlo. Así que vamos a abrir el negocio. Otra de las acciones que sí que podemos hacer por ejemplo con los chefs. Al darle a gestionar. Podemos cambiar la velocidad de preparación. Podemos hacer ritmo normal, deprisa o con esmero. Claro, dice los chefs cocinarán más despacio pero prepararán comidas de mejor calidad. Yo creo que esto vale la pena que sus comidas sean de mejor calidad. Así que vamos a darle con esmero. Vamos a ver las reacciones. A ver esta comida. Bueno, no nos pone la información. Dice que la calidad de comida es normal. Aquí excelente. Tenemos un pan muerto que es excelente. Tenemos nuestra primera estrella chicos. Nuestra primera cinco estrellas. A ellos les haya acabado la comida. Nivel 5. ¡Wow! Calidad de la comida normal. Vale, esto también. Pero ¿sabéis qué pasa? ¡Excelente! Las tortitas están en excelente chicos. Están en excelente. Lo veo ahí un poco transparente. Pero están en excelente. Tenemos 3 de 5 estrellas. Chicos, tercer día que cerramos. 83 críticas. Nos vamos ya con 4 estrellas y media. Sí que nuestros beneficios no son los mejores del mundo. No te vas a hacer millonario teniendo un restaurante ahora mismo. Pero nuestros trabajadores están mejorando sus habilidades muchísimo. Virgis, hoy es un día maravilloso y soleado para que nosotros lleguemos a las 5 estrellas. Porque sí, lo vamos a conseguir. Vayamos cada uno a su puesto de trabajo. Y os voy a enseñar lo que es la charla motivadora. Porque hoy lo vamos a hacer. Seleccionaremos a nuestros empleados. Le daremos a gestionar. Y entonces tendremos aquí la opción de dar charla inspiradora. Esto va a hacer que ellos den el 200% cuando estén trabajando. Y como hoy lo necesitamos sí o sí, vamos con charla inspiradora. Esto tenéis que desbloquearlo con los puntos. ¿Vale? Esto sí que tenéis que hacerlo sí o sí. Bueno, le estamos dando aquí una super charla motivadora que dice ¡Vamos allá! ¡Puedo hacerlo! ¡Creo en mí! Maravillosa charla motivadora. Y para motivarlos todavía más, mirad que como han subido ya sus habilidades con las formaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Darles los ascensos. Birdies, mirad el restaurante como está. Todo con cuatro estrellas. A luz y flipantes. Seguiremos con nuestra temática gestión. Comprobar mesa y dar la bienvenida. Solo así podremos conseguirlo. ¡Madre mía! Aquí hay una cantante. Vale, dar la bienvenida. Dar, 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 dar. A ver, comprobar la mesa. Ella dice, vale, este sitio tiene elementos decorativos muy y muy bonitos. Eso es lo que más les gusta a todos nuestros clientes. Es que la verdad, cuando empiezan a comer es cuando dicen, vale, esta calidad es buena. De nivel 5. Claro, calidad excelente. Estamos sirviendo calidades excelentes. Vamos a poner descuentos en los ingredientes que nosotros utilizamos para cocinar. Vamos a poner propinas generosas para que los clientes nos den más dinero. Y ahora sí, llega el momento de forrarse a lo grande. Y sobre todo, el de la buena gestión. Porque mirad, reduce las probabilidades de que se produzcan incidencias en ausencia de tu sim. Con esto, Birdies, nosotros podemos dejar el restaurante abierto e irnos a nuestra casa, irnos a una cita, irnos de este lugar y no atenderlo. Solamente de esa forma podremos irnos del restaurante. Pero como ya veis, en cuanto prueban la comida, es que les suben las 5 estrellas. ¡Birdies! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! 5 estrellas en el cuarto día. Lo hemos logrado. Maravilloso. Nuestros clientes ya están con 4 estrellas. Nada más llegar aquí. Puede que alguno esté con las 3, pero le damos a priorizar la comida. Y ya lo tenemos. Aquí se van nuestros últimos clientes. Llega el momento de cerrar con 5 estrellas. Ahora sí hemos tenido más ganancias. 478. Así que, Birdies, ahora ya que tenemos las 5 estrellas, mi último consejo y truco que os voy a decir es que nos tenemos que venir aquí a ajustes del restaurante. Vamos a gestionarlo. Vamos a aumentar el número de beneficios. Y, por ejemplo, lo vamos a subir al 250%. Vamos a editar nuestro menú y vamos a poner platos que sean todos de 5 estrellas. Además, vamos a mejorar también la calidad de nuestros ingredientes. Vamos a poner, por ejemplo, locales no transgénicos recién cosechados. Cuestan un 25% más. Nosotros vamos a poner paquete de publicidad todavía más. Vamos a poner, por ejemplo, el paquete platino. Así nos vendrán más gente aquí a nuestro restaurante. Y, Birdies, aquí están nuestros últimos clientes del día que se van a ir más que contentos. Valoración de 5 estrellas todo el rato, la verdad. Voy a mirar de cerrar el negocio. A ver cuánto dinero hemos hecho con el aumento de todo lo que hemos hecho a última hora. Del tema de la publicidad, de los precios, todo. A ver, aquí lo tenemos. Nos ha aumentado el beneficio neto. Tenemos más dinero, eso sí. Tampoco nos vamos a comprar una mansión con esto. 1.100 simoleones. Pero sí te puedo asegurar que los clientes salen súper contentos. No tenemos que gastar en formaciones para nuestros trabajadores porque lo tienen todo al máximo y está todo fantástico. Así que, Birdies, estos son todos mis truquitos que hago para poder conseguir un restaurante de 5 estrellas. La verdad es que es muy fácil. Simplemente tienes que fijarte en la calidad de tus trabajadores, en dar siempre la bienvenida, comprobar las mesas, que el lugar sea bonito. Y a partir de aquí ya ir subiendo los rangos de las comidas, los beneficios, canjear los puntos... Y ya a partir de ahí, pues, te dejas fluir y te diviertes siendo el magnate de los restaurantes. Porque si ya tienes un restaurante 5 estrellas, ¿por qué no puedes abrir 1 segundo y tener 2 restaurantes al mismo tiempo abiertos? ¡Wow! Esto yo te estoy dando ideas de gameplay. Así que nada, Birdies, espero que te haya ayudado muchísimo este vídeo, que hayas aprendido todo lo necesario. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas. Vas a hacer tu propio restaurante. Así que, Birdies, nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Adiós!